Canal 6 TV El Ayuntamiento de Valle de Chalco, a través de la Dirección de Tesorería, invitan a la población para aprovechar los descuentos en el pago de predial del 8, 6, 4% en los meses de enero, febrero y marzo, además que se brindará descuentos del 34% a grupos vulnerables. Desde temprana hora las oficinas de recaudación de impuestos están abiertas para recibir a los contribuyentes. Este año esperan superar en un 50% la cantidad de recursos recaudados en comparación con el año pasado. La autoridad municipal reitera que la contribución de la ciudadanía al pagar sus impuestos ayuda a la realización de más obras y mejores servicios. Por su parte, los habitantes de Valle de Chalco señalan que es importante realizar el pago del predial para poder exigir más y mejores acciones para el municipio. Para mayores informes, puede acudir a las oficinas de tesorería ubicadas al interior del Palacio Municipal de Valle de Chalco. Cabe señalar que con la contribución de la ciudadanía se logra mejorar los ingresos del municipio. Reporto para Canal 6 Marco Medrano